¿Qué es el segundo tiempo? De ahí un par de jugadas también que Pablo también tuvo un tiro libre y un par de jugadas más que no fueron tan claras como las dos de Rabanal y la del Che, pero sí se vio un equipo que salió a presionar arriba y a ganar los duelos. Creo que muy distinto del primer tiempo, por ahí algunas desatenciones, a veces pasa, pero sí se marcó un segundo tiempo bueno en ese sentido. ¿Cómo que dio la sensación que el equipo se desatendió un poco del trabajo que tenían que hacer tras el empate de ellos? Sí, bueno, definitivamente hubo algunas desatenciones, pero el segundo tiempo nos limpiamos un poco la cara, igual el resultado creo que no refleja lo que fue el segundo tiempo. Tuvimos muchas chances y lamentablemente no entraron. Pero ese marcador pudiera diría que Alianza lo pasó por encima, Rosario. Sí, sí, claro, cualquiera que abre el periódico, el frente piensa eso, pero no fue así. Ahora, si vienes a Martín aquí nomás cerca, el miércoles, me imagino que por la cabeza de ustedes pasa a lavarse la cara rápidamente. Claro, eso es lo que te da el fútbol, te da revanchas y ahora miércoles tenemos una gran oportunidad de visita, pero yo creo que si salimos a jugar el partido como en el segundo tiempo, tenemos muchas posibilidades. ¿Qué se está mirando más, Farid, con honestidad? ¿La tabla mayor, el acumulado o esta del torneo de apertura? Porque en el torneo de apertura están penúltimos. Sí, no, igual vamos partido a partido nosotros, ¿no? Sabemos que luchando partido a partido y haciendo buenos partidos se puede avanzar bien a paso firme, ¿no? ¿El objetivo cuál es, a priori? Bueno, todavía estamos, como tú dices, abajo en la tabla de este segundo torneo, pero faltan fechas y, como te digo, partido a partido y vamos a paso firme viendo hasta dónde llegamos, ¿no? ¿La idea es irse con al menos tres puntos de esta estadía por Lima, de esta semana en Lima? Sí, no, siempre la idea es sacar tres puntos y, bueno, si no, no perder dos, ¿no? Pero, de todas maneras, sí, algo que nos favorezca y seguir sumando. ¿Y van a tener al frente un equipo que después de tres fechas volvió a ganar? Sí, sí, si te das cuenta, ningún equipo es muy parejo con las victorias, ¿no? Pero nosotros también hemos perdido después de no sé cuántas fechas. Va a ser un partido difícil, creo que este campeonato se caracteriza por eso, ¿no? Porque donde tengas que ir a jugar es complicado. Pero seguramente va a ser difícil, San Martín tiene sus armas y creo que si hacemos un partido como el segundo tiempo del domingo, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Gracias por todo. Gracias a ti, nos vemos. Listo, gracias. Éxito, suerte.